Hola, muy buenos días. Iniciamos semana llenas de mucha esperanza y de muchas cosas maravillosas en este 9 de año. Yo les voy a compartir hoy un postre como para estos días de verano que estamos ya avanzando. Es un tres leches de Churchill. Es una forma diferente de hacer un tres leches clásico y es también muy rico. De hecho no lo voy a hacer en un Pyrex, lo voy a montar en copitas o lo pueden hacer en los diferentes recipientes que venden ahora para mini postres, que también podrían ser cualquiera de estas dos opciones. Para los que no me conocen y se están conectando, mi nombre es Gina Villegas. Es fácil, ya yo tengo mi bizcocho hecho. En videos anteriores hemos preparado los bizcochos. Es un bizcocho clásico de tortas frías o de tres leches. Igual les voy a explicar acá nada más cómo es que lo elaboramos. Yo para que este bizcocho me quede así delgadito, como este que yo estoy haciendo, este es un molde de 22 centímetros, señores, que yo lo hice. También podría ser una bandejita, no hay ningún problema. Yo hago un bizcocho de regla. Hago un bizcocho que es de regla, que por cada huevo utilizo 30 gramos de harina, 30 gramos de azúcar. Entonces para este tamaño lo que utilicé fueron tres huevos. Los utilicé tres huevos, 90 gramos de azúcar y 90 gramos de harina. Y el proceso es muy fácil. Vamos a poner a colocar las claras o los huevos enteros a punto de nieve. Seguidamente vamos a incorporar el azúcar en forma de lluvia. Por último la harina, cuando ya hemos alcanzado el punto de letra y ya lo vamos a colocar en un molde engrasado para que nos quede así delgadito para las capitas que yo voy a utilizar. Para lo que es el almíbar o el sirope voy a colocar leche condensada, leche evaporada, crema dulce y por supuesto sirope, leche en polvo porque vamos a hacer un churchi. Y para decorarlo voy a utilizar el ambiente, que es un producto de curacos. Es una crema chantilly vegetal, que es esta, la que yo voy a utilizar. Este producto es UHT, por lo tanto debe estar frío pero nunca congelado. El no se puede congelar. Lo van a colocar, ustedes al refrigerador, de la mañana para la tarde o de la noche para la mañana, como ustedes gusten. Nada más lo vamos a mover bien y vamos a poner a batir la crema. La cantidad que vamos a necesitar va a depender de la cantidad de choc o de postres que ustedes vayan a elaborar. O si es un filix grande de unos 30 centímetros, podríamos utilizar una taza de crema que es nada más para decorar. Entonces esta crema nada más está fría, yo la voy a batir bien y la voy a poner en la batidora con el globo a una velocidad media solamente para que vaya a cortar. La vamos a mover bien, vean que ya es como una leche líquida. Yo voy a colocar aproximadamente una taza, que no voy a hacer tampoco muchos costes, y con el globo lo voy a colocar a batir, a una velocidad media. A una velocidad media, ¿por qué? Porque yo si la bato a una velocidad muy alta, ella va a coger consistencia muy rápido, pero voy a obtener menos rendimiento. A una velocidad media, ella va a ir subiendo su textura o su crecimiento poco a poco, y voy a obtener una mejor consistencia. ¿Qué pasa si la crema se me corta? Si yo la bato mucho, la crema se puede cortar. Por ejemplo, si yo voy a decorar una torta o un queque, es muy difícil porque queda muy porosa. Entonces lo que ustedes tienen que hacer en ese caso es volverla a colocar en la batidora con un poquito de la misma crema, y volverla a batir para que ella baje un poquito este espumado que tiene y tenga una mejor consistencia. Acá, mientras que esta crema va a ir cortando, yo voy a colocar una lata de leche evaporada, una taza de crema dulce, una lata de leche condensada, esta viene súper espesita. ¿Está pasado a ustedes que a veces la leche viene un poquito limpia? Esta leche condensada. Esta está bien rica, está bien espesita. Le voy a colocar un cuarto de taza de sirope de cola. Y le voy a colocar un cuarto de taza de ron, que eso es opcional. El ron es opcional. ¿Ustedes se lo quieren colocar o no? Y esto lo vamos a llevar a procesar. Yo voy a probar acá, con base a lo que es el sabor del sirope. También podemos enriquecer colocando una cucharadita de esencia de cola. Yo no se la voy a colocar porque no tenía en este momento, pero ustedes pueden colocar una cucharadita de esencia de cola. Y aquí vamos a probar. Voy a beber una cucharadita. Para probar. Para ver qué tanto el sabor del sirope. Si ustedes sienten que les falta un poquito de sabor, yo prefiero enriquecer con un poquito de esencia de cola que no como más sirope. Porque si ustedes ven, las leches que yo estoy utilizando son 100% concentradas y con la lata de leche condensada va a estar bien de dulce. Otra cosa que podemos hacer para bajar un poquito todo el dulce es colocar una taza de leche entera. Si yo coloco a esto adicionar una taza de leche entera, puedo adicionar un poquito más de sirope. Porque ahí voy a jugar un poquito con lo que es el dulce. Pero ustedes lo van a controlar en la casa, les gusta. Lo mismo lo del ron. Yo aquí tengo mis botellitas que me gusta trabajar siempre con esto, que es más práctico para no hacer tanto reguero. Mi crema ahí está bapiendo. Voy a venir un toque para que vean la consistencia. Vean cómo va la crema ahí. Muchas gracias a todas por sus buenos deseos para este nuevo año. Igualmente de todo corazón les deseo que este nuevo año esté lleno de muchas bendiciones, mucha salud principalmente, para que podamos seguir trabajando y poder seguir compartiendo con ustedes un poquito de nuestro conocimiento. El ambiente yo lo bato en una velocidad entre 4 y 6. Aunque dure un poquito más de tiempo, porque podría ser que dure entre 8 o 10 minutos, prefiero eso que batirlo en velocidad más alta. Sí, lo de la esencia es muy bueno. ¿Vieron que sí? Lo único es que yo no tenía. Y como estos días Tips estaba cerrado, entonces no pude ir. Pero recuerden que ya Tips, a partir de hoy, abre sus puertas para todos ustedes en el horario normal. También recuerden que tenemos el pasillo bakery para que ustedes puedan visitarlo y encontrar una gran variedad de productos para la pastelería. Entonces ya no solo vamos a comprar el cortador o el moldecito, sino que podemos salir de Tips con todo para ir a hacer nuestro postre. Ya casi voy a dejar ese ambiente en esa consistencia. También al ambiente le pueden colocar un poquito de esencia de cola para resaltar. Lo que pasa es que yo luego le voy a espolvorear leche en polvo. Y entonces con la leche en polvo ya toma un sabor muy rico también. ¿Cuál es la esencia de cola? La esencia de cola es como las que nosotros traigan una de las. Traigan una. Como las que usamos, que ustedes pueden conseguir un tip, solo que dice esencia de cola. En lugar de decir de chicle, de menta, de frutas. Esta es como las de cerezas. Son esencia de esta, solo que es de sabor cola champán. Esta es la que pueden utilizar. Ya yo voy a dejar mi crema en ese punto. Vean que está como completamente todo arrollado en mi glow. Voy a utilizar una boquilla M1 o una 2D o una 4B o una 6B. De las boquillas que sean de estrella la que ustedes tengan. ¿Por qué utilizamos boquilla? Para que sea una forma más linda, más prolija, más saciada a la hora de trabajar. Voy bajando poco a poco. Y vean la cremosidad y el rendimiento que tiene esta crema. Se las recomiendo. Es súper rico. Me parece un producto de muy buena calidad también. Ahora sí, ya tenemos todo. Tengo mi leche en polvo. Hay cosas que, productos que nosotros no cambiamos por nada, ¿verdad? Y entre esos, uno es la leche condensada, la lechera. Cuando quiero hacer algo que tenga el sabor que necesito, busco una leche pinito como esta. ¿Verdad? Hay cositas que no podemos cambiar de una u otra forma porque nos va a molerar mucho el producto. Entonces, es mejor que no. Vean la crema que rica, que lisita se ve. Esta crema es súper rica. Nosotros la hemos utilizado mucho para diferentes cosas. Esta es una manga desechable. Voy a introducir mi boquilla. Voy a cortar nada más lo necesario. Con este tipo de boquillas grandes, nosotros no utilizamos tornillos. Y voy a tener ya todo listo para empezar con el montaje. Y esta crema tiene algo. Aparte de ser muy rica, es súper blanca. Y cuando les quede crema, que a veces a uno le queda ya la crema batida, que ahí sí se puede congelar. Cuando ya la crema sea así, me sobró, yo la puedo congelar. Les hemos dado muchas opciones para que ustedes hagan diferentes postres, ¿verdad? Con la base de esta crema. Entonces, aprovechemos. Voy a buscar un cortador de círculo que me rellene como lo que en la pieza, la copa o la base, en lo que yo lo voy a montar. Y voy a empezar a cortar. ¿Y si con batidora de mano se puede hacer? Claro que sí. Con batidora de mano lo puedes hacer perfectamente. No vas a durar quizás 8 minutos, vas a durar 13 minutos, porque vas a tener que hacer un poquito más de fuerza, pero lo puedes hacer, no hay ningún problema. Vean qué bonita la capita del bizcocho. Yo voy a montar esta acá. Voy a venir a humedecer. Voy a venir a montar una capita. Estamos hablando de 1 y 3 leches. Entonces, yo quiero que sea bien húmedo. Entonces, aquí la consistencia va a ser muy importante para lo que yo quiero dejar. Voy a venir a espolvorear. Voy a dar una cucharita limpia. Un poquito de leche en polvo alrededor. Porque yo me estoy imaginando que aquí estoy preparando un churchi. O un granizado. Me encantan a mí. Ok. Yo aquí, la copa se me va abriendo. La copa abajo es más cerrada, la copa arriba va a ser más grande. Entonces, yo puedo ir haciendo más grande mi base para que vaya rellenando mejor. Si ustedes quieren, pueden punzar con un tenedor para que les coja más humedad. Pero, cuando el bizcocho está bien, no va a ser necesario. Vamos a venir nuevamente. ¿Se puede extraer una cereza de adentro? Por favor. Aquí se pueden encontrar los cortadores en tips. Sí, estos cortadores los pueden encontrar en tips también. Este poquito de cortador lo pueden encontrar en tips. Las boquillas. La mayoría de los productos que nosotros utilizamos que son de uso para instrumentos de la cocina, ustedes todos los pueden encontrar en tips. Vean qué bonito se ve. Es una base muy bonita. Por ejemplo, si yo lo quiero armar en estos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir aprovechando los recortes que nos quedan o las orillas que nos van quedando de lo que nosotros vamos haciendo. Entonces, yo lo que hago es irlas colocando acá. Voy a hacer otro redondito para que vean. De estos bordecitos que a mí me van quedando, porque hay que tratar de no desperdiciar nada. Esos pedacitos yo los voy colocando acá en el fondo de mi copita o de mi recipiente, en lo que vayamos a armar. No hay ningún problema. Voy a humedecer nuevamente. Aquí sí humedecemos como sin miedo, porque estamos hablando de un 3-less. Entonces, yo quiero que esté bien húmedo. Este otro igual lo puedo hacer. ¿De cuánto tiempo fue permanecer el refrigerador? De 3 a 4 días. Ya yo vengo con mi otra pieza. Hago un poquito de presión. Y ahí aprovecho todo. La idea es que nosotros aprovechemos todos estos centritos que nos van quedando, que no se les desperdicie nada, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a hacer esto, la parte de la base del bizcocho para recortar y luego dejarle que hacemos con un recorte, no. La idea es que si no, en las camas del fondo, que es la que menos se ve, igual yo voy cubriendo con todo esto. Y también la podemos hacer en ese formato. Si sobran leches, ¿qué duración de vida Butin tendría? 3 o 4 días igual. La leche es igual que el poste, 3 o 4 días en refrigeración. Ahí ustedes van a ir humedeciendo. Esta cantidad de líquido que yo hice, la taza de leche condensada, la taza de leche aforada, la taza de quema dulce y la cuarta taza de sirope, a ustedes les va a alcanzar para hacer un Pyrex de 6 huevos. Para humedecer de 6 huevos. Yo solo hice 3, o sea, yo hice 6, pero hice 2 bizcochos, porque tengo el otro en el refrigerador. Pero para qué? Les va a alcanzar para un Pyrex, para hacer un Pyrex, como el clásico que hacemos una lasaña, o ese tipo de Pyrex. Solo que como yo lo estoy haciendo, en porciones más pequeñas, porque somos emprendedoras, también podemos ofrecerlo en este tipo de recipientes que tienen etapa, porque los vamos a vender. Si es para llevar, ¿cómo lo haría? Si es para llevar, este tipo de recipientes trae tapita. Ahorita les monto uno más bajito, como si fuera para empacarlo. Voy a montarles uno más bajito. Samar, escúrreme una cereza, por favor. En una servilleta. Si me hace el favor. Vamos a hacerles uno más bajito, como si fuera para empacar. Ahora hay recipientes muy bonitos, con tapa, en los que ustedes pueden empacar, para que puedan vender. Yo lo hago aquí en Rosetta, pero también podrían hacerlo como en besitos. si ustedes quisieran. Podemos colocar, si les gusta, algún tipo de fruta en la parte del relleno. lo que no podemos quitar es la leche en polvo. Entonces también lo podrían hacer así. Voy a montar aquí uno bajito, para que vean si lo vamos a empacar. No lo vamos a dejar tan alto, porque vean la tapita. La tapita. Es que esos vasitos son como copitas. Entonces si uno los tiene, los monta aquí como una copita. Ya la gente en la mesa de dulces va a retirar, tapa y se lleva en el postrecito. Entonces nosotros lo vamos a hacer más bajito. Como este bizcocho, yo lo dejé más altito. Entonces igual, yo voy a rellenar. Voy a poner la mezcla. Voy a poner un poquito de crema. Voy a colocar leche en polvo. Vamos a ver. Pueden hacer esto. Trae un cuchillo. Y lo podemos también partir a la mitad. Para que las capitas sean más delgadas. Porque vean que este bizcocho es gruesito. Pero vean que miga más rica. Entonces yo puedo colocar acá. Voy a volver a humedecer. Bastantito, porque estamos haciendo un tres leches. Le vamos a dar tiempito que vaya absorbiendo. Podemos cortar, ahora que hay barquillos pequeños, tan bonitos, podríamos colocar un barquillo, una cereza, una fresa, chispa de chocolate, bolitas de arroz inflado. No se la vamos a hacer tan grande porque si no, nos va a cerrar así. que si esos tacitos los encuentro también en tu piso. Sí, hay una gran variedad de recipientes para que ustedes puedan empacar los postres. Podríamos colocarla acá. Samar, tráigame este para ver dónde están. Unas bolitas de arroz inflado adentro para que las decoremos. Podríamos colocar chispas de chocolate, bolitas de arroz inflado, que estas las tengo siempre en el congelador. Una cerecita para que les quede decoradito. Y aquí cerraríamos. ¿Ves? Es que si yo no lo voy a consumir para vender, lo puedo dejar así de alto. Pero si lo necesito vender empacado, esa es la opción perfecta para que la tapa me cubra y mi postre quede decoradito. Y si es en una copa así. ¿Qué tipo de crema es? Estoy utilizando este ambiente para batir. Es una chantilly, es una grasa vegetal la que yo estoy utilizando. Es de una larga vida. En realidad, cuando se le sobra, como esta que ya me quedó a mí, yo nada más cierro aquí, voy a empacar con plástico adhesivo y así me la llevo al refrigerador. Vean, así para que la concedan. Siempre en refrigeración, nunca la van a congelar. Si este producto se congela, se daña. Ustedes le pueden dar un golpe de frío si por tiempo le surge que esté fría. La meten una hora al congelador antes de utilizarla. Pero nunca este producto va a necesitar congelación. Siempre va a ser frío. Yo lo hago de esta forma para conservarlo y guardarlo para que no me vaya a tomar ningún olor de algunas cosas que tengo en la refrigeración. y aquí lo empaco y así lo tengo. Y de esta forma me lo llevo al refrigerador. Cuando lo voy a necesitar nuevamente, otra vez vuelvo a batir, voy a retirar la cantidad que vaya a necesitar y así la vamos a trabajar. Este es un producto que se trabaja de esta forma. Así lo van a tener. ¿Y si esta receta queda grabada? El video y la receta queda disponible en la página de Tips y en la página de Sin Secretos Condores. Igual, si usted tiene alguna duda me puedes escribir al 8867-6586 y con mucho gusto yo te voy a ayudar. Están las dos opciones. Podemos hacerlas en el vasito pequeño, en el shop, para que les quede de esta forma si los queremos para vender y si queremos hacer un postre más personalizado en una copa, este es bien grande. Queda como para un postre gigantito, no es un mini postre. Este queda bastante grandecito para poderlo disfrutar. Después de que los tenemos listos llevémoslos un ratito al refrigerador, por lo menos unos 30 minutos o 20 minutos antes de servirlo para que también él esté frío y tenga un mejor sabor. Variaciones ustedes pueden hacer. Pueden incorporar una camita de fruta, si quieren fresas, si quieren algún jarabe de chocolate igual le pueden colocar en esta parte, un barquillo, alguna confitura. En realidad es un churche, en realidad, y ustedes le pueden dar la variedad que ustedes quieran, ya sea en la base del relleno. Lo que pasa es que siempre tiene que haber leche condensada, leche en pinito o leche en polvo para que sea el sabor, ¿verdad? Entonces siempre vamos a buscar esto. Le podrían colocar aquí un poquito de leche condensada como para decorar, lo que pasa es que ya la base de este sirope es bastante dulce, entonces no deberíamos de recargar tanto. Y como les digo, si quieren hacer el cambio de una taza de leche también pueden incorporar y un poquito más de esencia de cola de champán o variar dependiendo de ahí el dulce. ¿En cuánto se pondría a vender? En este tamaño andan aproximadamente de 850 colones en adelante. Ahí vos vas a variar también mucho lo que es la base de la receta y el tipo de materiales que estés utilizando, pero de 850 en adelante por ahí andan los precios. ¿Qué es el ambiente le echó saborizante? Al ambiente yo no le coloqué sabor, lo puse natural, lo puse como el sabor que él trae de vainilla, pero ustedes le podrían colocar esencia de cola para que tenga un poquito más sabor a churros. Yo no tenía esencia y por eso fue que no les puse la esencia, pero pueden colocar de las esencias pequeñitas que yo les mostré por ahí, que son las que es de sabor a cola de champán que esa es la que ustedes podrían utilizar. ¿Y utilizando los mismos ingredientes que usted utiliza ¿cuántos se podrían vender? en 850, de ese tamaño, de ese tamaño en estos vasitos 850 colones. Ahí también les va a variar mucho la cantidad, ¿verdad? Si me piden, no sé, 500, 300, lo puedo bajar el precio, pero un precio unitario como más o menos en el mercado podrían ser unos 850 colones en adelante. Los mini postres que andan ahí de 850 a 1000 colones varían un poquito, pero ahí va a variar un poquito del costo de cada uno. ¿Qué si puede repetir su número? Mi número es 8867-6586. Estas son las bolitas de arroz inflado que les digo que pueden colocar también en el relleno. De estas hay de chocolate de leche y también hay de chocolate blanco, cualquiera de las dos opciones. Entonces, entre las capitas podríamos colocar un poquito de estas bolitas de arroz inflado que son súper ricas y tienen un sabor muy tostadito. Entonces, también las podríamos utilizar para que ustedes puedan ponerle diferentes. Pueden colocar semillas, frutas de lata, cóctel de frutas, cerezas, melocotones, también entre cada capita para que sea un tres leches de Churchill que tenga un poquito más de variedad. La idea es que ahorita que estamos en la casa, que nos cuidemos mucho y ustedes también puedan emprender, seguir emprendiendo y que también disfruten con los más pequeños de la casa y les hagan cositas como de verano. ¿Qué cola y el cola de champán? Sí, hay esencia de cola y hay de cola de champán. Cualquiera de las dos pueden utilizar. Cualquiera de las dos esencias pueden utilizar. La de cola o de cola de champán porque a veces tienen de una y no de la otra pero cualquiera de las dos pueden utilizar. No hay ningún problema. Les va a dar el sabor. ¿Qué precio tienen esos vasitos? Dependiendo, los mini-chill varían los que tienen tapa porque hay con tapa y también hay sin tapa. Entonces van a variar mucho el costo. Pero ustedes se pueden comunicar al 25, 43, 21, 0, y con mucho gusto les van a atender y les van a dar más o menos una idea de los precios porque yo ahí en precios y les queda un poquito mal. Y recuerden que lo podemos hacer en un pyrex como una bandeja tradicional, partir en trocitos y también porcionar. La opción de que sea así, personalizado, es que nosotros vamos a tener como la cantidad justa que uno se come y es como más fácil y se ve muy bonito. Si es para vender y la ventaja de hacerlo en un shop es que digamos yo no tengo que partir, empacar y todo. Ya aquí de una vez monto y ahí el postre quedó listo. Entonces eso también me va a ayudar mucho a la hora de de trabajar. Aquí yo les dejo las opciones para que ustedes puedan. Espero que esta receta les haya gustado, que se animen a prepararla en casa y recuerden que estamos a las 10 y a las 3 de la tarde mis compañeras también compartiendo con ustedes diferentes ideas y nos vemos el miércoles si Dios lo permite en el envío de Cherry and Cake para que den un proyecto más. Que pasen un lindo día.